¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy, muy, muy feliz porque, ¡ay! Te dió un fe en que no jugamos un videojuego y ustedes nos estuvieron invadiendo por todas las redes sociales que jugáramos Among Us, así que vamos a jugar este juego. Lo he jugado nada más como una o dos veces máximo, pero no lo había entendido, recién salió, ya no lo volví a abrir, así que vamos a entrar en línea, vamos a ponernos Les Pepe, así que si en algún momento ven Les Pepe, significa que estuvieron jugando con... Vamos a encontrar una partida pública, vamos a poner cualquiera, así que Anuel AA. Vamos a cambiarnos, no me gusta, yo quiero ser color rosa y no me gusta mi disfraz, así que vamos a ponernos un sombrero. ¡Ay, miren qué tierno está esto! Una florecita, mientras esperamos que esta partida empiece, ¡quiero ser la impostora! ¡No! ¡No! ¡Ay no, soy tripulante! Entre nosotros hay dos impostores. Ok, es posible que me lleguen a matar, así que vamos a ver qué onda con esto, vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay! No me voy a meter a esta sala sola porque es posible que alguien pueda matarme, que arregle la iluminación. Tenemos que arreglar la iluminación, ¿y qué pasó? ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¿Qué onda? Estamos ahorita en... No tenemos... Me mataron. Ok. Alguien puso meeting de emergencia, tenemos que votar quién es. A ver, vamos a leer los mensajes para ver quién fue. Arrebato dando vuelta y la yepeta. ¡Ay Dios mío! Empezaron estos. Se emitió la cantarilla. ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No sé, no sé! ¿Por quién votamos? Ok, vamos a votar por Michael. La verdad no vi quién era. Oigan, ¿qué traen contra mí? Ok, muy bien. Solamente falta uno por votar, que es Jordan 07, así que estamos esperando que votes. ¡Gracias! Vamos a poner... ¡Vota! Ah, ok, ya voto. Ok, sí mataron a un impostor y solamente queda uno. Vamos a seguir. No sé ni siquiera hacia dónde estoy yendo. Ah, estamos yendo hacia este lugar. Esto no está bien. Ok. ¿Otra vez meeting? ¿En qué momento? Aquí deben de decir ahora qué. ¿Qué es el verde claro? Ok, ¿en qué momento? Pues voy a votar por el negro. ¿Por qué no? ¿Qué es, Anuel? ¡Yo! ¡What the fuck! ¡Victoria! Yo no sé quién era el impostor. Yo ni sé lo que está pasando y yo, hasta yo quiero saber. Pero, Victoria, vamos a jugar otro juego. Vámonos a esta. A ver si, por favor, quiero ser la impostora. ¡Soy la impostora, hermano! ¡Soy la impostora! ¡Ay, Maggie! ¡Subscribe! ¡No puedo creerlo! Ok, 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 ok. Necesitamos que no nadie nos vea para ir a matar a alguien. Ay, vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien. Ay, creo que él era mi amigo. Ay, no, yo lo maté. Lo maté, lo maté. ¡Maté a alguien! Nadie me vio. Hay que ser discretos. Ahí está. Maté a otro. ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh, Dios mío! Estoy en shock. Me siento tan orgullosa de mí misma. Muy bien, vamos a irnos a otro juego, a otra partida. Vamos a acostumizarnos. Queremos ser rosa, porque rosa siempre… Por favor, ¿qué hace? ¡Soy la impostora! ¡Volvió a ser la impostora! ¡Wow! Ay, la iluminación se nos está yendo. No vemos a nadie aquí. ¿Qué? Vamos a fingir que Lely… ¿Lely? Hay una Lely, vamos a votar. ¿Qué fue Lely? Oigan, nadie votó por mí. ¿Saben qué es esto? Ay, mataron al rojo. Ok, sí, sí era el rojo, mataron al rojo. Ay, Dios mío. Vamos a fingir que todos estamos en busca de esto. Estamos aquí todos como amigos, acompañando, buscando que todo pase. Voy a hacer que alguien me acompañe. Ay, sí. Ay, ya, lo maté. Nadie me vio, nadie me vio. Ya vamos a fingir. Ay, Dios mío, aquí hay uno. O sea, ahí están. Yo me quiero esconder. Ay, alguien reportó el cuerpo del Pepe. Vamos a ver que espero que no empiecen a decir… ¡No! Están diciendo que es el rosa. No soy yo. Se equivocan. No es cierto. Es el blanco. Ay, no, me van a echar. Me van a echar. No. Y voy a perder la… Ay, no, voy a votar porque es el blanco. Ya, me enojé. Ay, no, sí, es que están diciendo que fui yo. Fijo, estaba cerca del negro. Estaba con el amarillo. Ay, no, no. ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Me mataron! Morí. Bueno, o sea, por lo menos tengo una partida ganada. Vamos a salir porque en este chat, en este grupo no me quieren, así que vamos a jugar otro. ¡Hola! ¡Los amo! Si en 20 segundos no entra ni más, yo me salgo de esta partida. Ok, soy parte de la tripulante y hay tres impostores dentro de nosotros. Ok, vamos a usar esto. Que esto está mal. Sí, ya vimos que está mal. ¡Me mataron! ¡Fue el morado! ¡Me mataron! Había tres impostores y me mataron. Vamos a hacer un último juego, a ver si podemos durar un poquito más de lo que en esta vez estuve. Ok, hay tres impostores en este juego y soy parte del tripulante, o sea… Yo quería ser la impostora. ¡Condenado! ¡No! ¡Me mató! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Tengo que decirlo! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Me mató! Bueno, polinesios, lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Como yo lo hice, de verdad extrañaba mucho grabar videos y de Juxis, así que regresamos, estamos de vuelta para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video, así fue así, denle mucho, mucho amor. También comenten qué les gusta hacer más, si han jugado este juego, si ser parte de la tripulación o ser el impostor. Así que escriban, voy a estar leyendo todos sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Y sí, amo ser la impostora. Ya lo dije.